Como ya lo viste en el título de este vídeo, aquí te vamos a decir los verdaderos nombres de estos y estas cantantes. Pero antes de empezar, por favor, dime si tú ya te sabes el nombre verdadero de uno de estos cantantes que ves en pantalla. La verdad, te voy a ser sincera, a mí el que me ha impresionado bastante es el número 5, porque pues ya nació con el nombre de un artista. No te despegues porque comenzamos. Y comenzamos. Número 1, Juan Gabriel. Su verdadero nombre era Alberto Aguilera Valadez. Número 2, José Rómulo Sosa Ortiz. Así es, nos estamos refiriendo a José José. Número 3, Altagracia Ugal de Mota, mejor conocida como Ana Bárbara. Número 4, María Guadalupe Araujo Young. Y nos estamos refiriendo a la gran cantante Ana Gabriel. Número 5, su nombre de él verdadero es igual como lo conocemos, Marco Antonio Solís Sosa. ¿A poco no es increíble que sus padres le hayan dado un nombre muy bien para su vida artística? Número 6, Vicente Fernández Gómez. Y pues nos estamos refiriendo pues al charro de buen titán Vicente Fernández. Número 7, Dolores Janney Rivera Saavedra. Así es, nos estamos refiriendo a la diva de la banda. Que yo creo que ya muchos saben su nombre porque pues la serie. Y además muchos se ha hablado pues que a Janney Rivera pues no le gustaba su nombre Dolores. Número 8, María de los Ángeles de las Eras Ortiz. Y este nombre era el nombre verdadero de Rocío Durcal. Número 9, José Manuel Figueroa Figueroa. Nos estamos refiriendo al gran cantautor Joan Sebastián. Y por último, número 10, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz. Y nos estamos refiriendo a la gran Gloria Trevi. Cuéntame cuál nombre te ha sorprendido o cuál nombre ya te sabías. Déjanos aquí en los comentarios tu respuesta que te vamos a estar leyendo. Mi nombre es Adilene Salo. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. No se te olvide ir por tu revista en los lugares de costumbre o visita revista.elaviso.com. Hasta la próxima.